Hola traders, bienvenidos a un nuevo video antes de empezar una advertencia, esta no es una sugerencia de inversión tu capital se encuentra en riesgo, no perdes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder muy bien traders, hoy me encuentro en una nueva sesión bueno, en un nuevo video, en este caso es un video de la serie probando nuevos o diferentes brokers, en este caso estoy probando broker de binary.com, obviamente no estoy en una cuenta real, estoy en una cuenta demo estos videos son con la finalidad de mostrarles a ustedes bueno, de mostrarles a ustedes de que no importa en que broker te encuentres obviamente un broker que no sea scam, no importa permítanme, voy a colocar acá 30 segundos no importa en que broker te encuentres, no importa en que mercado te encuentres si estás en una divisa, si estás en OTC si estás en índices de volatilidad como yo en este caso, no importa si operas y analizas de la misma manera el mercado siempre, bueno vas a obtener buenos resultados entonces estoy acá hoy en binary.com ya que muchos me lo han recomendado como lo he mencionado antes estoy en índices de volatilidad 25, ok, muy bien acá vamos a entrar a 60 segundos a la baja, a la siguiente vela, bueno 50 segundos voy a esperar un poquito a que el precio suba está subiendo bien ok, muy bien, vamos a entrar a la baja perfecto, entramos en un rechazo que hubo ese rechazo estuvo perfecto, ¿por qué razón? porque binary abre las operaciones al siguiente tick y el retroceso que hubo en ese momento no sé si lo vieron, fue un retroceso en el siguiente tick y eso me ayudó a tomar un mejor punto de entrada obviamente teníamos un buen margen el precio ha venido bajando después yo aquí con anterioridad había marcado lo que es un canal que había visto que había observado y también observen una formación doble techo indicándome que se terminó la tendencia alcista tenemos el respectivo pullback al neckline y después continúa la tendencia bajista como es en este caso la tendencia bajista ha continuado muy bien, vemos el fuerte rechazo del precio de parte de la EMA de 200 que de hecho está acercando el precio a nuestro punto de entrada pero obviamente nosotros tenemos un buen punto de entrada logramos conseguir un buen punto de entrada gracias al pullback que hubo que de hecho fue el que aprovechamos en caso de no haber existido ese pullback que aprovechamos hubiéramos quedado por debajo de la operación de ese cuenta hubiéramos quedado por debajo de la operación y lo hubiéramos perdido pero bueno, ganamos nuestra operación aquí tenemos la oportunidad de operar nuevamente en este caso 50 segundos perfecto cierro esto y compramos al alza muy bien entonces ahora yo esperaría me hubiera gustado haber entrado acá abajo entré muy arriba lastimosamente pero bueno espero que el precio y de hecho tengo 10 segundos de más no sé por qué no me di cuenta de eso eso es lo malo de esto que tengo que estar cambiando el precio pero bueno yo esperaría de que el precio subiera más y cerrara por encima de mi punto de entrada ¿por qué razón? ¿qué tipo de patrón de velas es este? yo sé que ustedes lo conocen ya también esto es este un patrón de vela libélula ¿no? es un patrón de vela libélula que ya lo he explicado en los videos del curso el patrón libélula se dio justo en una EMA de 200 que es una EMA muy fuerte y en una tendencia alcista entonces acá nos está diciendo de que hay una reversión del precio específicamente ¿no? entonces hemos tenido lo que es el pullback y la reversión del precio ahora continuamos con nuestra tendencia y nuestra operación que pues también ha sido ganadora muy bien llevamos ya dos operaciones ganadoras ustedes se dan cuenta que estoy operando de la misma manera en la cual lo hago normalmente muy bien bueno se dan cuenta ¿no? la importancia del punto de entrada en esta operación ¿por qué razón? porque nosotros nunca sabemos cuando va a ser un Doji como lo fue en este caso y por eso es que es mejor operar entrar por encima del cierre de la vela anterior ¿si? entonces estábamos esperando eso obviamente si no hubiera entrado por encima y hubiera entrado en el punto exacto hubiera perdido quizá mi operación o hubiera quedado una operación empatada no lo sé no sé en qué parte hubiera sido la entrada de la operación pero bueno normalmente en Equation en este caso cuando yo no tengo una operación ganadora por el punto de entrada generalmente se queda en ATM es decir en un empate bueno entonces vemos como el precio ha quedado atrapado en medio de la EMA de 200 y en medio de la EMA de 100 que es la EMA de color rojo son EMA bastante fuertes bueno que ya tiene aquí su historia la ha formado esto y se ha puesto plana entonces puede ser que empiece a consolidarse alrededor de esta zona vamos a esperar a ver si podemos meter una otra operación más si el precio por ejemplo bajara aquí podríamos operar a la alza si el precio subiera acá podríamos operar a la baja bueno vamos a ver qué hace vamos a darle 15 segundos bueno estas líneas que traes aquí ya no me sirven vamos a borrarlas listo bien entonces bueno vemos como el precio en realidad subió más de lo normal en los últimos segundos de la vida de esta vela que ir rompiendo lo que es lo que son estas mechas de acá ok entonces si el precio bajara nuevamente y fuera rechazado hacia arriba podría entrar a la alza permítanme vamos a colocar 40 segundos ok si el precio fuera empujado hacia arriba entró a la alza muy bien voy a colocarle nuevamente 30 segundos porque esperaría que el precio vuelva a bajar de lo contrario no podría meter aquí la operación ese es un problema que tengo que estar cambiando acá el precio porque yo estoy acostumbrado a trabajar al cierre de la vela de la vela perdón aquí hay una zona fuerte que está impidiendo que el precio continúe subiendo así que vamos a ver si lo podemos aprovechar 15 segundos si el precio se ha empujado hacia abajo entro no, no fue empujado hacia abajo entonces no no reaccionó más a las mechas pues lo rompió es justamente lo que me están mostrando ahora vean la decisión y la fuerza de esta vela de hecho hasta incluso abrió con un gap si el precio se regresa para acá y luego vuelve a ser empujado hacia arriba vamos a operar al alza muy bien vamos a operar al alza si el precio puede bajar nuevamente un poco más muy bien está bajando y vamos a operar acá perfecto buen punto de entrada ese bueno ahora esperaríamos a que el precio siguiera subiendo obviamente como siempre el precio trata de asustarnos y demostrarnos otro camino durante los primeros segundos pero estoy seguro de que va a seguir empujando hacia arriba esperemos a ver que hace el precio la ventaja es que tenemos tiempo aún tenemos 25 segundos para que el precio suba ven entonces la importancia de esperar un óptimo o bueno vamos a ver ahora la importancia de esperar un óptimo punto de entrada tenemos aún unos 7 segundos pareciera que la operación se fuera a perder pero vemos como en los últimos segundos no me deja ver esto en los últimos segundos el precio empuja hacia arriba y por varias razones ganamos nuestra entrada bueno nuestra así nuestra operación entonces ya han visto señores tres operaciones ganadas tres operaciones efectuadas solamente aplicando acción del precio y los mismos conocimientos de siempre dichos conocimientos los estoy compartiendo aquí en el canal de youtube ven que prácticamente se analiza todo de la misma manera ojo porque es muy importante tener un óptimo punto de entrada como lo repito y lo suelo repetir en todos los videos que grabo y que comparto con ustedes tengan un óptimo punto de entrada porque en opciones binarias eso es de vital importancia se dieron cuenta que me salvó la espalda acá en este caso tener un buen punto de entrada bueno y también ahora tuvimos un punto de entrada por debajo del cierre del precio entonces también eso me respalda a mí de que el precio se ha empujado nuevamente hacia la dirección que yo tenía prevista entonces en realidad por ejemplo aquí tengo una tendencia alcista y en realidad en este momento lo que hubo fue un pullback y después el precio ha continuado subiendo aprovechamos el gap también que gap forma lo que es un soporte una resistencia al momento de existir un gap forma una zona entonces aprovechamos la zona de ese gap bueno tres espero que les haya gustado el video acá quizás se ve un poco más distinto a eco option quizás sería lo mejor sería no tener indicadores acá el problema es que estar colocando lo que son líneas y estar colocando lo que es fibonacci y todo eso aquí me lleva mucho más tiempo que en eco option perdón me lleva mucho más tiempo entonces allá es más fácil trazarlo bueno la costumbre también lo que les digo a ustedes la costumbre me hace trazar de una manera más fácil entonces acá no puedo implementar esas herramientas por lo tanto utilizo pues lo que son las emas y las bandas de bollinger que ustedes ven que funciona de la misma forma pero yo no las utilizo nada más que para que me digan qué es lo que ha hecho el precio con anterioridad saber qué está siendo el precio en el momento por ejemplo aquí estoy en una tendencia alcista cuando se coloca plano pues me indica mire que se aproximó el rompimiento pero se dieron cuenta que la ema de 200 no permitió dicho rompimiento de hecho está en confluencia también está ema con zonas aquí de resistencia de soporte entonces todo eso me ayuda a analizar mejor el mercado pero no tomo operaciones en base directamente a lo que está pasando con una ema por ejemplo si el precio se acercara acá y la rompiera pues tendría que ver yo casi a dónde me está impulsando a mí el precio por ejemplo si es una tendencia alcista pues operar a la alza y bla 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 entonces ustedes ya saben bueno espero que les haya gustado el video más adelante voy a subir videos a diferentes brokers todavía falta ver pocket option por ejemplo pero si quieren más videos enfocados a binary.com déjenlo en los comentarios bueno traders nos seguimos viendo cuídense notification o o o o e o ¡Gracias!